Hola, muy buenas noches. Iniciamos una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a miércoles, es 7 de marzo de 2018. Antes de entrar en materia y como siempre, les adelantamos las noticias más destacadas del día. La delegada municipal de Igualdad, Nieve Fernández, recibe el reconocimiento a la mujer con diversidad funcional que otorgan la Asociación Adifipa y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Los populares palacios conmemoran el Día Internacional de la Mujer y recuerdan que a nivel nacional su partido trabaja por romper las barreras que permitan la igualdad entre hombres y mujeres. En el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, la Delegación de Igualdad expone los talleres de ocio y tiempo libre en el que participan más de 500 vecinos. La Delegación de Festejos abre el plazo de solicitud de terrenos para las casetas de la Feria de los Palacios y Villafranca 2018. Comenzamos ya con el desarrollo de estos y otros temas que acaparan la actualidad de hoy. Continúa la programación de actividades que conmemoran el 8 de marzo. Si el lunes se celebraba el acto de reconocimiento a la mujer emprendedora, ayer tarde la Asociación Adifipa y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, de nuevo, han destacado a otra vecina por la labor desarrollada en favor de la integración de las personas con diversidad funcional. En esta ocasión, la persona homenajeada ha sido la Delegada Municipal de Igualdad y Accesibilidad, Nieves Fernández. Se trata de un acto que en los últimos años viene formando parte importante de la programación que conmemora el Día Internacional de la Mujer y que se encarga de organizarlo la Asociación de Personas con Diversidad Funcional conjuntamente con el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Era Juan Salmerón, presidente de Adifipa, recientemente elegido, quien se encargaba de abrir el acto recordando que cada año la asociación reconoce la trayectoria de una mujer con diversidad funcional. Salmerón quiso destacar que este año la designación de la persona reconocida era muy importante para la propia asociación ya que se trata de Nieves Fernández, actualmente Delegada Municipal de Igualdad, Cooperación y Accesibilidad, pero que durante muchos años ha estado presidiendo Adifipa y trabajando de manera incansable por la integración de las personas con diversidad funcional. Nuestra homenajeada ha superado muchos retos en la vida, mujer, madre, esposa y todo satisfactoriamente. Desde hace muchos años trabajando en nuestra asociación por la integración de todas las personas con diversidad funcional, siempre con una sonrisa en la boca y una dulzura entrañable, pero manteniendo la firmeza y el compromiso. Y en tu persona queremos homenajear a todas las mujeres que en una sociedad masista, aunque tenemos, han sido capaces de asumir cargos de responsabilidad y han ayudado así en nuestra asociación por su superación, su compromiso, su amabilidad, su lucha por la igualdad y la integración de toda nuestra sociedad, nadie como ella presenta a las mujeres de Adifipa. Nieves Fernández Fernández. Eran el propio Juan Salmerón y el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, los encargados de hacer entrega del reconocimiento a Nieves Fernández, que durante el acto se vio muy arropada tanto por familiares, socios de Adifipa, miembros de otras asociaciones palaciegas, compañeros del equipo de gobierno municipal, además de trabajadoras de las delegaciones de la que es titular. Nieves se mostró muy emocionada y agradecida hacia todos ellos. Ellos saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten porque esto es una lucha diaria. El trabajo por las personas con discapacidad hay que trabajarlo todos los días, todos los días un granito de arena. Y nada, muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a Juan Manuel por estar aquí conmigo acompañándome, a mis compañeros, a todos vosotros, a mis familias, que siempre están ahí, que son la columna vertebral que tengo, la mejor que tengo, porque siempre están ahí, por eso estoy aquí, porque siempre han estado apoyando y creyendo en mí. Cuando uno tiene una familia que cree en uno, uno consigue lo que se propone. Muchas gracias. Otro momento emotivo del acto fue cuando la hija de la homenajeada leyó una poesía escrita para ella por Juan Bejines, amigo y compañero de Adifipa. Cuántas cosas por hacer, cuántas cosas que aportar, sin ningún miedo a perder y tanto que demostrar, sometida a los recelos y a la eterna incertidumbre, que acrecienta los anhelos para demostrar tus virtudes. Ahí vas, buscando tu sitio, luchando a contracorrientes, como quien busca cobijo, confundida entre la gente. Y así, la eterna pelea sigue su ritmo constante, porque quieras o no quieras, la lucha es interminable. En primer lugar, el alcalde de Palacigo felicitó a Adifipa por seguir desarrollando este reconocimiento que cobra un doble sentido, si cabe, en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Si dificultades o barreras tiene en el día a día la mujer con respecto al hombre, cuando a ello le sumamos el tratarse de una mujer o cualquier persona que tiene discapacidad, pues se acrecenta, en este caso, las barreras que se encuentran. Y en ese sentido, a mí me da mucha alegría que se haga ese reconocimiento para poner de manifiesto cómo se pueden superar esas barreras. Para Juan Manuel Valle, Nieves Fernández es un claro ejemplo de superación contra las barreras, demostrando además que es posible desarrollar una vida plena, a pesar de ser una persona con diversidad funcional. Sobre todo es muy importante reconocer la lucha permanente de esas personas que se reveran frente a las barreras y que demuestran con su día a día cómo es posible. Es posible sobreponerse a cualquier tipo de dificultad y desarrollar una vida plena. Y en ese sentido, Nieves es un ejemplo de ello, claramente. Lo digo porque ya me la ha autorizado más de una ocasión, porque muchas personas no saben que Nieves en un ojo tiene la visión completamente nula y en el otro tiene la mitad. Y eso pienso que haciéndolo visible ponemos aún más en valor su esfuerzo por salir adelante. Y es una manera de dar a conocer ese ejemplo para que también le alumbre el camino a otras personas. Valle destacó que la existencia de Adifipa no se puede pensar sin vincularla a la figura de Nieves Fernández y a su labor realizada en la asociación durante muchos años. Además, el alcalde manifestó satisfacción por poder contar con ella como miembro de su equipo de gobierno y ser la primera delegada de accesibilidad del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Para mí me llena de satisfacción que además Nieves hoy sea concejal de nuestro Ayuntamiento y sea la primera delegada de accesibilidad que ha tenido el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, porque esa denominación para la delegación no es casual. Le pusimos el nombre como un ejemplo también del compromiso de nuestro Ayuntamiento en pleno para ir eliminando las barreras que se encuentra cualquier persona que tenga diversidad funcional. Quisimos destacarlo en la nomenclatura de nuestras delegaciones y quién mejor que ella para encabezar esa delegación. El alcalde cerró el acto animando a Adifipa a seguir trabajando para todas aquellas personas que buscan referentes para mejorar su calidad de vida. La concejal popular en el Ayuntamiento Palacios, María José Cangarueyes, ha destacado que mañana 8 de marzo se conmemora el Día de Todas las Mujeres, sin distinción de etnia, religión, lugar de nacimiento o de residencia. Asegura que aún queda mucho por hacer para conseguir una sociedad en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Ha hecho referencia, entre otras cuestiones, a la brecha salarial y ha destacado que el Partido Popular a nivel nacional está trabajando para romper barreras de este tipo. No es justo que un hombre cobre más que una mujer por desempeñar el mismo puesto de trabajo. Cierto es que esta diferencia salarial se está situando actualmente en un 14,2% y que ha bajado 4,5 puntos respecto al 2012. Pero también hay que destacar que esta brecha salarial es totalmente ilegal ante la ley. Las empresas deben de dar el mismo sueldo tanto para hombres como mujeres cuando desempeñen el mismo puesto de trabajo. Y también, junto a esta brecha salarial, también hay una discriminación bastante grande porque para poder acceder a un mismo puesto de trabajo en las mismas condiciones, es decir, teniendo los mismos estudios universitarios o la misma formación académica, teniendo el mismo carnet, teniendo los mismos idiomas, es más probable que el hombre consiga el puesto de trabajo que la mujer. Y ya no hablamos cuando nos estamos hablando de puestos directivos. Ahí, a la vista está, hay muchos más hombres que mujeres en esos puestos. Y para que esta barrera se rompa, está trabajando el Partido Popular de la Nación, porque está poniendo mejoras como conciliación en la vida familiar, porque muchas de las brechas salariales que se producen es debido a la conciliación, a la maternidad que se produce en las mujeres. Actualmente, también lideramos en la zona euro la creación de empleo femenino. Casi un 30% de las mujeres que han abandonado el paro en estos 12 meses son españolas en la zona euro. Y también el empleo femenino ha crecido en 276.531 afiliadas y 5,5 millones de mujeres han conseguido un puesto indefinido. Pero yo, como mujer trabajadora, durante toda mi vida he estado tanto vendiendo cursos de informática, lavadora, incluso la ladrillos, sé que aún queda mucho por hacer. Y, sobre todo, en la forma de pensar de nuestra sociedad, aún con muchos condicionantes machistas. Y estos condicionantes machistas hacen que también se afecte en la lacra social que tenemos ante la violencia de género. La muerte de muchas mujeres, solamente por el hecho de ser mujer y sentir el hombre posesión hacia ellas, es una lacra que está asolando nuestra sociedad y que también hay que mejorar. Y para eso ya se han puesto en marcha 214 medidas del gran pacto de Estado que se firmó con el Gobierno del Partido Popular. Desde el Grupo Popular defendemos, como no, el derecho constitucional a la huelga de todos los ciudadanos. Pero yo mañana, como mujer, voy a trabajar y voy a ir a mi puesto de trabajo, porque en favor de la igualdad quiero las mismas oportunidades para todos. Un país debe progresar con todo su talento, tanto el de los hombres como el de las mujeres. Y para conseguir la igualdad social no debemos convertirnos en una lucha entre sexo, entre hombres y mujeres, sino una lucha común entre todos. Y para eso, una lucha común entre todos y tener los mismos derechos, está trabajando nuestro Partido Popular. Entre las actividades tradicionales organizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, se encuentra la exposición de los talleres de ocio y tiempo libre que pone en marcha la Delegación Municipal de Igualdad y en los que actualmente se encuentran matriculados más de 500 vecinos. Más de medio millar son las personas que en el último trimestre han participado de los diferentes talleres de ocio y tiempo libre organizados por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego. Es por eso que cada año uno de los objetivos de la programación de actividades que conmemoran el 8 de marzo es dar a conocer el trabajo que se realiza en estos talleres formativos. La intención de la organización es sacarlos a las diferentes plazas de la localidad para así acercarlos a los vecinos, pero este año las inclemencias meteorológicas no lo están permitiendo de esta manera. Ante tal circunstancia, la Delegación de Igualdad ha optado por exponer los talleres de ocio y tiempo libre en los pasillos de la Casa de la Cultura en los que estarán a la vista de todo el público durante dos jornadas. Así lo pudimos ver en la tarde de ayer. Los alumnos del Taller de Pintura Artística colocaron sus caballetes y en ellos los lienzos para seguir desarrollando las obras que han iniciado en esta acción formativa de la que vienen disfrutando tantos vecinos. De la misma manera se expuso el Taller de Labores y el de Manualidades, dando una idea de las creaciones que llegan a realizar estos alumnos. Por cierto que el plazo para matricularse en el próximo trimestre, esto es abril, mayo y junio, de los talleres de la Delegación de Igualdad estará abierto desde el 19 y hasta el 23 de marzo. La exposición de los talleres de ocio y tiempo libre fue visitada por la Delegada de Igualdad, Nieve Fernández, que también compartió con los pequeños inscritos en el Taller de Pintura Artística Mujeres Artistas desde el Renacimiento hasta la Contemporaneidad, donde un total de 17 niños y niñas han hecho un repaso por varias mujeres artistas de diferentes épocas, trabajando con ellos la igualdad. En torno a una ventana de empresarios y emprendedores, en su mayoría mujeres, asistieron ayer a la jornada técnica sobre cómo posicionar una empresa en internet organizada por el CADE de los Palacios y Villafranca en colaboración con la Delegación Municipal de Igualdad. Esta jornada técnica se impartió ayer tarde en el Círculo Joven de la localidad y se incluye en la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que está desarrollando la Delegación Municipal de Igualdad. De hecho, fue la propia delegada, Nieve Fernández, la encargada de dar la bienvenida a los participantes, junto a Amparo Carmona, técnico del CADE de los Palacios, entidad organizadora de la jornada. Hubo una importante participación, ya que fueron en torno a una veintena de empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, los que asistieron a este curso, centrado en cómo posicionar una empresa en internet. El objetivo principal era que los asistentes adquirieran una visión global del SEO, Sistema de Optimización de Motores de Búsqueda, entendiendo sus beneficios, factores claves y las técnicas que se han de aplicar para mejorar el posicionamiento web de su empresa. La jornada corrió a cargo, por un lado, de Manuela Castillo, CEO de Digitales y Humanos, que habló de la importancia de posicionar una empresa en las redes sociales, haciendo especial hincapié en Facebook. Y de Francis Ramírez, CEO de la empresa PDP Consulting, que se centró en la geolocalización de las empresas en internet y en la importancia del diseño gráfico. Durante la jornada técnica se facilitó a los participantes la comprensión sobre el funcionamiento de los buscadores, algoritmos y tendencias, identificar los aspectos claves de un sitio web, internos y externos, para mejorar su posicionamiento, estructura, estándares y accesibilidad, rendimiento web y contenidos y optimización de palabras claves. Se pretendía facilitar el conocimiento de los elementos fundamentales del marketing social y del marketing en buscadores, identificar las técnicas que pueden penalizar y conocer las herramientas para medir, analizar y mejorar la estrategia de optimización de motores de búsqueda. Seguimos con otros asuntos. La delegación de festejos ha abierto el plazo de solicitud de terrenos para las casetas de la Feria de los Palacios y Villafranca 2018. De hecho, está enviando cartas con la pertinente documentación a los representantes de las diferentes casetas de feria para facilitar estos trámites. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de marzo. También para aquellas personas que estén interesadas en solicitar terreno para montar una nueva caseta de feria. Desde la Delegación de festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se ha informado de la apertura del plazo de solicitud para la adjudicación de terrenos destinados al montaje de las casetas de feria en su edición de 2018, un plazo que quedará abierto hasta el próximo 30 de marzo. En estos días, los representantes de las casetas recibirán la documentación en sus domicilios, junto a la solicitud, en la que los caseteros deberán especificar el número de módulos y metros que precisan para el montaje de la caseta, así como su compromiso expreso de cumplir todo cuanto se establece en las ordenanzas municipales de la Feria de los Palacios y Villafranca. La solicitud debe ser cumplimentada y firmada expresamente por el presidente o presidenta de la caseta en cuestión y se entregará en el Registro General del Ayuntamiento Palaciego, en el que se le incorporará un número de orden dejando constancia de la fecha de entrada del documento y sellándose una copia del mismo que quedará en poder del solicitante. Una vez finalizado el plazo de entrega de solicitudes, en el mes siguiente, previos los informes correspondientes, se trasladará por el delegado de festejos la propuesta de adjudicación de casetas para el siguiente festejo a la Junta de Gobierno local, que decidirá sobre su aprobación, previo informe de la comisión informativa correspondiente. El listado de adjudicatarios será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, en el portal de transparencia y será comunicado a la Asociación de Casetas. Las solicitudes que nos encuentren dentro del listado de referencia se tendrán por denegadas. Los alumnos del Aula de la Experiencia acumulan cada día nuevos conocimientos y vivencias. El grupo de terceros tuvo ayer la oportunidad de recibir la clase de flamenco y educación en el corazón cultural del cantejondo de los Palacios y Villafranca, es decir, en la tertulia El Pozo de las Penas, donde quedaron impregnados de su espíritu y de la historia que del flamenco acumulan sus paredes. Cada día y en cada una de las clases, el Aula de la Experiencia ofrece a sus alumnos nuevas experiencias por vivir y acumular, gracias a los conocimientos que en ellas adquieren. Además, a ello se suman las muchas actividades complementarias que desarrollan de forma paralela a estas clases. En la tarde de ayer fueron los alumnos de tercer curso los que disfrutaron con una de estas clases celebradas fuera del Aulario que se encuentra en la Casa de la Cultura. Y es que, a petición de los propios alumnos, la tertulia flamenca El Pozo de las Penas gratamente abrió sus puertas a este grupo de vecinos para satisfacer su demanda y así acoger la exposición de una de sus asignaturas. Como no podía ser de otra manera, nos referimos a la de flamenco y educación, impartida por dos grandes conocedores del arte hondo, reconocidos profesores del Aula de la Experiencia, como son Manuel Herrera y Antonio Cremades. En este espacio cultural de los Palacios y Villafranca, los alumnos del Aula de la Experiencia asistieron con mucho interés y expectación a los contenidos desarrollados y pudieron impregnarse del ambiente flamenco en la solera histórica que atesora a esta peña flamenca, una de las más antiguas de Andalucía, que tiene como presidente de honor a Antonio Mairena y como madrinas a la Niña de los Peines y Matilde Coral. Las previsiones de lluvia que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para el sábado han hecho que la Delegación Municipal de Festejos y la Asociación Cultural Palaciega de Rock se hayan reunido para decidir un cambio de ubicación de la cuarta edición del Palacio Metal Fest, que se celebrará finalmente en el pabellón deportivo Jesús Navas. Las previsiones de lluvias para la jornada del sábado próximo han propiciado un cambio en la ubicación del Palacio Metal Fest, que en vez de celebrarse en el Parque de las Marismas, como estaba previsto inicialmente, se desarrollará en un espacio cubierto, como es el pabellón Jesús Navas. Allí se darán cita de seguro multitud de aficionados para disfrutar de las actuaciones de bandas nacionales e internacionales de primer nivel. Las puertas se abrirán a las cuatro y media de la tarde y media hora después tomará el escenario el grupo cántabro Pandemia, que viene presentando su último trabajo discográfico. Tras ellos será el turno de la banda granadina Abductum, que tiene esta fecha incluida en la gira que están haciendo con motivo de su último disco. El Palacio Metal Fest 2018 contará con la actuación de los valencianos Zarpa, uno de los grupos de heavy nacional más veteranos. De hecho, su primera grabación data del año 1978. La banda bilbaína Val del Mar será la siguiente en salir al escenario, presentando también su último trabajo discográfico. A continuación, los alemanes de Bauchery, que visitan por primera vez España, actuarán en esta cita palaciega, siendo una de las cuatro fechas de su gira por el territorio español. La banda griega Suicidal Angels tendrá una única actuación en nuestro país y será precisamente la que protagonice en el sábado en el marco del Palacio Metal Fest. El cártel lo cerrará la banda barcelonesa Bellaco. Pues retomamos ya la edición informativa con la actualidad deportiva local. Estas últimas semanas nuestra localidad ha sonado fuerte dentro del panorama deportivo, autonómico y nacional. Además de fútbol, baloncesto y fútbol sala, que son deportes con gran aceptación en nuestra localidad, también destaca en otras modalidades deportivas que en estas últimas semanas se han visto reconocidas. Estas disciplinas son cross, badminton, atletismo o campo a través y padel. Durante el mes de febrero son muchos los nombres de deportistas palaciegos que se han escuchado por los logros que han conseguido en sus respectivas disciplinas. Nuestra localidad resuena en el panorama autonómico y nacional gracias a los títulos conseguidos últimamente. Uno de ellos es Pablo Vaquero Ruiz, que el pasado 28 de febrero se proclamaba campeón de Andalucía sub-23 en 3.000 metros lisos, a lo que hay que sumar que por cuarto año consecutivo defenderá Andalucía en el campeonato de España de cross que se disputará en Mérida. También fue extraordinario el triunfo de la joven Ángela Jiménez Zornillo en el Máster Internacional de Badminton en categoría sub-11, que se celebró el día 3 y 4 de marzo en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, además de proclamarse subcampeona en dobles femenino con María Merchan, del club de San José de la Rinconada. Recordemos que esta pequeña deportista hacía tan solo dos semanas que había conseguido el título de campeona de Andalucía en esta misma categoría, demostrando una vez más ser una de las grandes promesas de este deporte. Por su parte, el club de atletismo palaciego conseguía el tercer puesto al equipo con mayor participación en la Zurich Maratón 2018 de Sevilla, lo que demuestra la gran afición y dedicación que existe en nuestra localidad a este deporte. Otro de los nombres que han sonado fuertes estos días ha sido el de Nerea Gil Arjona con su cuarta posición por equipos en el campeonato de España de marcha, representando a la selección andaluza de atletismo que se celebró en la localidad valenciana de Burgasot hace dos semanas. A todo lo anterior hay que sumar la estupenda actuación de los palaciegos Pablo Vaquero Ruiz y Diego Barbaz Rodríguez, ocupando la posesión 14 y 45 respectivamente en el campeonato de España de campo a través por clubes que se desarrolló el pasado 25 de febrero en Gijón. No podemos olvidarnos de Santiago Pineda Cabello, que se proclamó número uno por parejas en pádel en la categoría de infantil, y de los hermanos Miguel y Abraham Muñoz, que lo hacían en la categoría de Benjamines. Todos en el torneo nacional TIC Premium 1, que tuvo lugar del 23 al 25 de enero en Valladolid. Todos estos títulos vienen a demostrar el buen estado deportivo de nuestro pueblo y la gran afición que existe al deporte. Logros todos que hacemos nuestros y por los que reiteramos nuestra felicitación. El equipo senior del club baloncesto Burger King Los Palacios saldó la última jornada con una victoria frente al club mercantil, al que se impuso por un resultado de 68 a 63. Los equipos del club baloncesto el Quijote vieron suspendidos sus encuentros del circuito provincial, pero los que sí jugaron fueron los que compiten en federación. El pasado día 25 de febrero se jugó la última jornada de la segunda provincial andaluza, categoría en la que milita el equipo senior del club baloncesto Burger King Los Palacios. Los de Pilar López se enfrentaron en esta ocasión al club mercantil, aquí en casa. Nuevamente los palaciegos se alzaron con la victoria siguiendo con la buena racha que dura ya jornadas. El resultado final después de un encuentro muy trabajado y sacrificado fue de 68 a 63. Los palaciegos realizaron un excelente juego muy motivados por las victorias de las últimas semanas. El partido transcurrió muy igualado y llegaron al tercer cuarto con un 9-23 que los palaciegos supieron remontar en el último tiempo con un parcial de 23 a 6, dando así una lección de garra y lucha y quedando el marcador con un 68 a 63. Suben otro puesto más en la tabla y se colocan terceros a tan solo dos puntos del líder que esta jornada es el club deportivo baloncesto Guillena. Será precisamente contra el líder con el que se verán las caras el próximo día 10 de marzo en el pabellón municipal de deportes La Villa de la localidad sevillana de Guillena. El encuentro tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde. Recordemos que esta semana, debido a las inclemencias del tiempo, los partidos que se tenían que jugar pertenecientes al campeonato provincial quedaron suspendidos por lo que ni el juvenil del club Burger King Los Palacios ni el juvenil del club baloncesto El Quijote pudieron jugar el tan esperado derbi que iba a tener lugar en nuestra localidad. Tampoco jugaron el resto de equipos que tanto de un club como de otro participan en esta competición organizada por la Diputación Provincial de Sevilla. Los que sí jugaron fueron los equipos del club baloncesto El Quijote que participan en la Copa Delegación organizada por la delegación sevillana de la Federación Andaluza de Fútbol. Así, los cadetes aplazaron el partido a última hora hasta el próximo 27 de abril contra el club baloncesto Morón debido al desplazamiento del techo del Poderí Deportivo de Morón. Estas semanas se enfrentan a un rival difícil, el segundo de la tabla, el Hospital Vianmed Club de Baloncesto, en el Centro Deportivo Municipal de Bellavista. El infantil perdió ante Lutrera por 31 a 77 y el minibásquet le ganó al Alba IBS Club Baloncesto Lutrera Azul por 47 a 6, sumando así sus primeros puntos. Hasta aquí la información deportiva por hoy. Momento ya para la previsión del tiempo. Mañana tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que tenderán a remitir durante el día, disminuyendo la nubosidad conforme avance la jornada. Temperaturas en ascenso notable para las mínimas en amplias zonas. Vientos de sureste con rachas ocasionalmente muy fuertes a primeras horas, girando por la mañana componente oeste y disminuyendo por la tarde. Con la información del tiempo previsto para mañana despedimos este informativo. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.